Buena gente, en el vídeo de hoy vamos a ver los tres mejores mazos, en mi opinión, con el caballero evolucionado que como veis ahí no lo tengo evolucionado todavía, pero ahora vamos a darle los fragmentos comodín que tengo en la cuenta para evolucionarlo acaban de hacerle hace poco un pequeño nerfeo, pero aún así sigue bastante fuerte y aparte, esta misma mañana, del día que estoy grabando este vídeo, no sé cuándo lo veréis han hecho un nerf más duro que el que le hicieron al caballero evolucionado al principito entonces vamos a ver también, aprovechando que están los tres mazos que os vengo a traer hoy a ver cómo está después de ese nerf entonces sin entretenernos mucho más, vamos a subir primero que nada este caballero el último fragmento comodín para subir a ese caballero, al caballero evolucionado que es una carta que está bastante fuerte, ahí lo tenemos y como veis, este primer mazo que os voy a traer es este minor control que es el mazo posiblemente que más se haya jugado en el desafío de 20 victorias así que vamos directamente aquí a jugar en ligas y a ver cómo se nos da como estamos en liga 7, que aún mantienen los niveles de la carta a nivel 13 no pasa nada por tener nuestro principito a nivel 13 vale, defendemos con duendes ahí en medio y aparte atacamos y arriba el tira caballero que también lo tiene evolucionado de hecho vamos a tirar aquí caballero nosotros y si juega caballero con rompemuros probablemente lleve minor, ahí está entonces vamos a tirar principito nos lo mata con el tronco, bien jugado por su parte wow vale, pero ahí no le está dando a torre, ¿no? juega el mazo de Remiely y aquí no sé si mete presión lo vamos a tener complicado contra el mazo de Remiely y más habiéndonos activado a la torre, pero bueno tiramos duendes, espero que no haga predile eso rompemos los que no llegan si tiene tronco y tornado a priori no debería tener hechizo grande entonces podemos aprovechar eso para tirar principito desde atrás vamos a tirar minero y ahora como nos lo tiene que defender pues vamos a aprovechar ya que estamos el principito ahí tiramos el veneno la habilidad la verdad ha casi sido mala, no lo voy a negar ahí hacemos predile del miner y ahí no conseguimos parar ninguno de los dos rompemuros, vaya por dios así que vamos a atacar con miner vale conseguimos rascadaño vamos a tirar principito por aquí vale tiramos ahí un tronquillo vale, cuidado ahí cuidado ahí con el principito que se están poniendo las botas vamos a tirar habilidad tenemos dos caballeros vamos a tirar un veneno de hecho para seguir metiendo presión y cuidado ahí lo salvamos no lo salvamos porque ha tirado tornado si no vale, se acaba de gastar tronco así que seguimos metiendo presión con duendes vamos a seguir metiendo presión con caballeros vamos a aprovechar que está bajo de DC y que no ha jugado muy bien para meter de presión y bueno, ya se han calmado un poco más las aguas pero gracias a este intercambio hemos conseguido rascar un poco más de daño y ponernos por delante en la partida perfecto matamos a ese caballero va a tirar minero rompemuros ahí está así que tiramos el paquete real para defender tiramos ahí tronco principito veneno a la torre para rematarla y su arquero mágico no ha sido suficiente y ganamos la primera partida con este miner control no sé si hay un emote le damos el bien jugado así que nada hemos ganado la primera partida con este mazo de miner control y vamos a ver el segundo mazo y bueno, este es el segundo mazo con caballero evolucionado mazo de chispita llevamos el caballero evolucionado el mini peca como tanque chispita y duende gigante como win conditions doble hechizo y doble defensa aérea no tiene mucho más que explicar vamos del tirón a partida este mazo también se está jugando bastante en el desafío de 20 victorias un mazo bastante bueno y a ver cómo se nos da a nosotros en esta partida caballero de atrás vale, lo vamos a tirar aquí y ahora vamos a aprovechar aquí el chispita vale está gastando mucho el easy ¿no? ¿qué pasa si hago así? porque ese chispita va a matar a mosquetera y si hago así ¿qué pasa? que pierde la partida compañero porque ha gastado mucho el easy mira eso mira ese chispita mira ese chispita qué dolorcillo pues nada ya se puede rendir este ha sido mazo de chispita igual que su emote hago así porque ¿qué más podemos hacer? ese espíritu de hielo se quiere ir al principito pero nada el nerf del principito se nota bastante la verdad está cargando bastante lento contra ese monta lo mata más lento que antes pero tampoco tiene mucho más que rascar ya el rival ha perdido al principio de la partida porque ha gastado mucho el easy a ver la habilidad si no resetea a ese gran minero pues sí está jugando medio raro no sé qué decir porque está jugando medio raro el rival me da la sensación de que se queda todo el tiempo en cero del easy y tiramos ahí la furia para hacer daño y para enfuriar nuestra carta y a ver en cuanto le dejamos la torre del rey porque le vamos a dejar la torre del rey bastante tocada ahí está ahí está ahí está ahí está y ahí está tres coronas con este mazo de chispitas el rival ha jugado bastante mal las cosas como son pero bueno nos quitamos ya este mazo del medio lo habéis visto como es como funciona no lo habéis podido ver mucho pero bueno tampoco requiere mucha explicación como se usa este mazo y nada vamos a por el tercero y último mazo de hoy y el tercer y último mazo del día de hoy es este splashyard splashyard de toda la vida cambiando simplemente el mago de hielo por el principito y aprovechando que el caballero evolucionado tanquea muchísimo cuando lo tiramos evolucionado así que tampoco tiene mucho más que explicar vamos a probar cómo funciona ya os digo tanto con el caballero evolucionado que está muy fuerte como con el principito que lo acaban de de nerfear bastante duro y vamos a empezar con barril de bárbaro al puente y nos empieza con gigante duende puede que sea chispita vale vamos a tirar veneno y vamos a tirar principito aquí en medio vale con esto de momento va bien vamos a tirar baby dragon para ir matando a esa chispita y de hecho para que no nos mate el principito vamos a tirar ese barbarril el principito va a rematar chispita perfecto esos esbiros no nos preocupan y no sé cuánto ha gastado pero quizás me rente a tirar la habilidad si me defiende con mini peca me activo torre del rey ahí está estamos jugando contra el mazo que acabo de traer de hecho para que veáis que es un mazo bastante bueno no quiero que me pegue me va a pegar no bueno ni me pega ni me ni me activo torre hemos gastado 3 delicia en defender el chispita o sea el chispita del mini peca simplemente me sirve no sé qué ciclar primero pues vamos a ciclar primero el caballero bueno claro no es exactamente eso lo iba a decir ahora no es exactamente el mismo mazo que hemos usado nosotros porque este lleva sabiendo que llevo veneno porque me acumula así la la tropa ha gastado un montón de él y sí súper mal por su parte bueno tiramos ahora esto así uy aquí la ha cagado aquí la ha cagado él vale nos mata el principito y ahora va por la guardiana esos esbirros pero le hemos conseguido hace mucho daño tiramos al baby dragon desde atrás de hecho eso tiene bruja madre para nuestro cementerio le vamos a ganar el matchup porque la está jugando bastante mal pero bueno tiramos esto vamos tirando el principito tiramos aquí caballero evo vamos tirando nuestros hechizos veneno barbarril el baby dragon nos ayuda ese caballero evolucionado que tiene muchísima vida aquí tiramos caballero pero podríamos haber tirado también la habilidad del principito y no tiene ya mucho más que hacer rival tiramos aquí cementerio con baby y se va a rendir a ver si le hacemos otra corona para farmear un poquito de oro ah bueno en la cuenta principal no nos hace faltar oro pero bueno aún así le tiramos la segunda torre ya lo habéis visto no tiene más primer mazo con caballero evolucionado miner control que está muy fuerte segundo mazo con caballero evolucionado chispita que también está muy fuerte además no os tenéis que rayar mucho a la hora de de jugarlo no tenéis que pensar tanto y tercer mazo el splashyard de toda la vida con principito que también es súper sólido súper seguro en defensa contra el push muy fuerte y de los mazos más fuertes que hay en el juego en el x3 de visir eso en cuanto al caballero evolucionado que como veis está bastante fuerte es una de las mejores evoluciones del juego sin duda aunque le hayan hecho un pequeño nerf hace poco y ahora sobre el principito sobre la guardiana así que verdad que se desplaza a menos al lanzar la habilidad pero yo creo que lo que más se nota es que carga esa ballesta que va haciendo cada vez más daño la carga más lenta pero bueno aún así es un campeón que está muy bien yo creo que sigue siendo jugable no sé si se habrán colado o no nerfeándolo más de la cuenta pero yo creo que está jugable vamos a ver cómo evoluciona el meta porque ya os digo lo han nerfeado esta misma mañana y tampoco me ha dado tiempo de ver mucho qué mazos se están jugando y si se está jugando mucho el principito todavía o ya se está viendo menos pero bueno este vídeo ha sido de tres mazos con el caballero evolucionado espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós adiós Gracias.